¿Cómo reaccionaría si ves que tus hijos matan a su propia hermana, la gallina de Gordano de Horacio Quiroga? En una pequeña comunidad del matrimonio, Massini Ferradas enfrenta el desafío de criar a sus cuatro hijos con discapacidad mental, resultado de problemas genéticos. La tensión en su matrimonio se intensifica a medida que ambos padres culpan a sus respectivas familias por la condición de sus hijos. Al final logran tener una hija libre de discapacidades o problemas congénitos, y le dan toda la tensión olvidando a los cuatro niños con retraso, a pasar hambre, maltratos y rechazo. Un día los cuatro niños ven a la empleada de la gallina para la cena, y el acto queda grabado en su psique. A pesar de sus esfuerzos por mantener la armonía familiar, la tragedia golpea cuando Bertita, la hija favorita del matrimonio, en una salida familiar se adelanta a su casa y para su mala fortuna es acechada por sus cuatro hermanos, que en su mentalidad alterada confunden a su hermana con la gallina que usaron de almuerzo, y deciden replicar el mismo procedimiento que realizó la empleada para la cena con la inocente niña. En un momento de felicidad con su familia, Bert, su madre, descubre a sus cuatro hijos arrastrando a su hija pequeña a la cocina donde la matan de manera brutal. El horror se apodera de ambos padres al presenciar esta escena devastadora.